Hamas afirma estar estudiando las propuestas para una tregua presentadas por Israel y otros cuatro países en las reuniones de París. El líder del grupo islamista, Ismael Hanille, dijo estar estudiando dichas propuestas y que respondería pronto. El jefe político de Hamas también enfatizó que su objetivo a largo plazo es que las tropas israelíes se retiren de Gaza, a lo que de inmediato el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respondió con un contundente no. No retiraremos al ejército israelí de la franja de Gaza y no liberaremos a miles de terroristas. Nada de eso sucederá. ¿Qué va a pasar? Una victoria absoluta. Aunque Israel participó de la propuesta de una pausa al fuego entregada a Hamas, no está claro si la retórica de Netanyahu apunta a calmar las críticas de sus propios aliados. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Ghibir, amenazó con renunciar al gobierno por cualquier intento de llegar a un acuerdo con Hamas que considere imprudente. El funcionario también formó parte de los 11 ministros del gabinete que participaron de la conferencia de ultranacionalistas que instan a un plan de reasentamiento en Gaza. Hoy todo el mundo ya entiende que huir trae guerra y que si no quieres otro 7 de octubre tienes que volver a casa para controlar el territorio. Estados Unidos criticó a los ministros israelíes que participaron en el evento denominado Los asentamientos traen seguridad. Esto es irresponsable e imprudente incendiario. Me atrevería a decir, y ciertamente no concuerda con nuestra firme declaración de política. Lo que hemos dejado claro es que no puede haber reducción en el territorio de Gaza. Netanyahu ha descartado la reconstrucción de los asentamientos judíos, pero dice que la Gaza de la posguerra estará bajo el control de seguridad israelí. Mientras tanto, este martes soldados israelíes entraron vestidos como médicos y enfermeros al hospital Ibn Sina en la ciudad de Jenin, Cisjordania ocupada, y mataron al militante de Hamas, Mohamed Halamné, en una operación que duró apenas 10 minutos. Las brigadas Al-Qazan, brazo armado de Hamas, reivindicaron a Halamné como uno de sus líderes en Cisjordania, mientras que la yihad islámica lamentó la muerte de los hermanos Dasawi que integraban sus filas. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén. Gracias. 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 Gracias.